Una de las sorpresas de los recién pasados Juegos Deportivos Centroamericanos celebrados en Managua, la protagonizó una familia granadina habitante de las Isletas. Un grupo de hermanos y primos se convirtió en el equipo de remo más efectivo de la contienda, conquistando 10 medallas para Nicaragua, incluyendo 5 de oro. Magnor Salazar los visitó en la isla El Arado, en el lago Cozibolca, y nos cuenta la historia. En la isla El Arado, ubicada en las Isletas de Acese, en Granada, 5 atletas de alto rendimiento entrenan sin parar. Este no es solo su campo de entrenamiento natural, también es su hogar. Francisco, Evidelia, Bismarck, Ana, Vicente y 6 parientes más son los remeros que capturaron el corazón del pueblo. en los Juegos Centroamericanos. Ellos aprendieron a remar como quien aprende a caminar. Aprende uno a remar aquí desde los 6. Va cuando va uno al colegio, va a ser mandado a la venta. Eso es nato, puede uno remar. Uno entra al colegio, que hay una escuela de aquí en otra isla, que está como a 3 kilómetros, que hay que remar para llegar a esa isla y estudiar la primaria. Entonces de chiquito uno tiene que aprender a remar para hacer su necesidad, para ir al colegio, para ir a la venta. Antes de practicar el remo olímpico, se foguearon en torneos artesanales. Hacían eventos de botes artesanales, entonces en una de esas fuimos a competir con unos primos. El primer evento que hubo aquí en el malecón de Granada. Y ahí anunciaron que había premio de un motorcito que iban a dar. Y a esa hora mi tío, como es carpintero, los ayudó a armar un bote. Entre cuatro armamos un bote en una semana y los patrocinaron con la pintura. Entonces fuimos a participar en ese evento y ganamos el motor. Los remeros de Granada encontraron ayuda para convertirse en profesionales del deporte. Gerardo Álvarez es presidente de la Federación de Remo de Nicaragua. Viene mi hermano y me dice, mira hermano, me dice, aquí lo más rápido que tenemos son los remeros de las isletas de Granada, porque también tenemos los remeros de Río San Juan, los de Río Escondido o los de la Laguna de Perla. Resulta de que yo me fui por los remeros de las isletas de Granada. Hicimos una convocatoria y llegaron aproximadamente unas 80 lanchas. Y de todas las lanchas la verdad que eran buenísimos, pero mi hermano me dice, hombre, estos cuatro muchachos son los mejores. En el 2010 fue que cuando la federación vino con un entrenador, que es el que tenemos ahorita, Martín, y lo planteó porque queríamos aprender a entrar al ritmo olímpico. Y nosotros le dijimos que sí y lo llevaron a El Salvador, porque aquí no teníamos bote para nada. No sabíamos cómo era y para nosotros era como un reto ir a aprender y conocer. La técnica de este bote olímpico es muy diferente en el uso de las piernas. Ya con los botes que nosotros remamos, que nos movemos acá, solo usamos más que todos los brazos, no ocupamos más otra cosa. Mientras que en estos botes sí, usamos las piernas, usamos la espalda, los brazos, y de mucha resistencia, básicamente. Tenemos que entrenar bastante para eso, tener continuidad. La preparación para los Juegos Centroamericanos fue más intensa que para otros torneos. Ya hacíamos dos entrenos y entrenar más fuerte. Ya además que todo, ya tenemos año y medio, solo dedicarlo tarde y mañana, tarde y mañana al entreno, para poder llegar a lograr este nivel que tenemos hoy. Había momentos en que uno se sentía así, agotado, cansado, decía, ay, no me quiero levantar. Pero siempre con el ánimo de querer ganar, entonces siempre entrenábamos con todo y siempre decíamos que si queríamos hacer algo, teníamos que esforzarnos. Lunes, hacíamos 20 kilómetros, trabajo, por la tarde pesa, los martes también, había una máquina que se le llama Ergo, eso hacíamos 4, 3 de 4 mil metros, y salía a remar en la tarde, 16, 12 kilómetros. La Federación de Remo aspiraba a ganar tres medallas de oro, pero los remeros tenían otros planes. Ana en particular era el secreto mejor guardado. Me dice Martín, la Ana es algo grande en el deporte. Yo sé que la Ana va a dar una sorpresa. Ana Banega se convirtió en la primera atleta que ganó oro en los Juegos Centroamericanos. Esa medalla no se esperaba, porque ese bote lo practicaba poco, en el que teníamos más oportunidades de ganar oro era con mi hermana en el docín. Entonces, yo sentía, bueno, yo dije siempre desde que me monté al bote, yo entrené fuerte. Cuando gané, yo no sentía nada, me sentía alegre, porque no me lo podía creer. Esa medalla no la esperábamos como federación, como yo, pues no me lo esperaba. Y esa medalla no se había propuesto, entonces yo ni me la creía, ni me quería rimar. En total, Nicaragua obtuvo cinco medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, y se consagró como el campeón en remo. Para nosotros, esto es algo increíble, que nunca pensamos llegar hasta el nivel que tenemos, pues, y de haber ganado, que siempre hacíamos una familia unida y lo llevábamos bien. Teníamos la esperanza de que se podía lograr más, y pues ellos, pues, por los resultados y esas cosas, pues ellos solo esperaban tres. Y, pero después, este, se logró la medalla en el single, que esa medalla no se esperaba, y se logró otra en doble par de hombres, que esa tampoco se esperaba, y pues, logramos hacer cinco medallas de oro. Nosotros le quitamos el campeonato centroamericano, porque no solo son las cinco medallas de oro, es que somos los campeones de Centroamérica. Tiene que ser históricos, porque el remo no tenía historia, pues, aquí en Nicaragua, pues, era un deporte que hay que agradecerle, en realidad, a Gerardo Álvarez, que ha sido el firme creyente en el remo, que ha sido entrenadores, que ha sido el apoyo, porque sin apoyo no se puede desarrollar ningún deporte. Después de recibir las medallas y el aplauso del público, los remeros recibieron un premio inesperado. La instrucción recibida para que ustedes sean dueños de esta edad. Tras años de espera, el Estado emitió títulos de propiedad de la isla que llaman hogar. La verdad, se vivía un poco con miedo, porque, pues, venían cada rato a decirlo, que desalojáramos, venían las policías, venían hasta abogados, que no sé si eran pagados, no sé. Pero sí venían, y ese miedo, pues, siempre los teníamos. Vino personalmente el procurador, ¿qué le dijo? Bueno, dice que, especialmente, él vino, dice, de parte del presidente, a darnos los títulos de propiedad. Y nosotros muy contentos, pues, no esperábamos eso. Nosotros ya estábamos con la idea de decir que tenemos que ganar, dar lo mejor de nosotros, para decir al presidente que nos apoye con los títulos de la propiedad. Y salió, pues, estamos agradecidos por el apoyo y de haberlo resuelto inmediatamente, lo de los títulos. La energía eléctrica, sí que estamos esperando de que el compañero Mansell va a ser el que, tengo entendido, que es delegado por el compañero Daniel Ortega, para que llegue la luz lo más pronto posible, compañero Mansell. Estamos necesitando, los muchachos se merecen, las muchachas se merecen, ya no seguir con candiles, ya no seguir con foco. La tranquilidad de la isla les permite concentrarse en sus labores cotidianas y en sus entrenamientos. Porque ahorita, por lo menos, el cédulo se limpia, para preparar las cosechas, los jocotes, de mango, de plátano. Por lo menos, ya llegando julio, es la hollada, ya para resembrar el chahuite. Se resiembra, también se va a la pesca. Mi rutina, pues, más que todo, siempre ha sido pescar y trabajar en el cultivo de plátano. Se necesita el apoyo de toda la familia para que un atleta pueda brillar. Yo, este, les hago su comida, les lavo su ropa, y todo, pues, cuando ellas vienen, ya tengo todo hecho. ¿Y eso por qué lo hace usted? Por amor a mis hijos. Ella siempre nos ha apoyado en esto. Ella, este, no, nunca nos dice, no, no, no vas a ir a tal país. Siempre nos ha apoyado. Siempre nos apoya a ir a las actividades que tenemos. Y aquí en la casa también, cuando venimos cansadas de entrenar, ella siempre nos dice, no, no hagas tal cosa porque estás rendida y todo eso. Ella, por lo menos en la mañana, ella cocina y lava los trastes. Bueno, nosotros solo venimos a comer y a hacer las cosas, o barrer o regar. En lugar de descansar los fines de semana, los remeros aprovechan para seguir estudiando. Me voy los viernes para nada y voy a la universidad los sábados y el domingo regreso. Estoy estudiando en la universidad. Llevo ya primer año, voy para segundo, la licenciatura en deporte. La próxima cita deportiva tendrá lugar en julio de este año, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Colombia. Ya tenemos un nivel más y tenemos, ya tenemos, ya han pasado cuatro años, creo que ahora con las condiciones que tenemos los botes, antes que no teníamos, y ahora está apoyando más el gobierno, creo que con ese apoyo vamos a poder lograr agarrar medallas en los Centroamericanos y del Caribe. Ojalá que nos sigan apoyando, como este año que pasó, y entrenar fuerte. Necesitamos el apoyo para lograr todo lo que nosotros queremos. Cada uno de estos atletas tiene definido lo que quieren hacer en el futuro. Ser entrenador, entrenador de remo. Terminar mi carrera, tener un trabajo, tal vez involucrarme en el remo. Mis sueños son eso, de dar clases de remo, poder formar una escuela en otro lugar, pues, que no solo sea aquí, sino en otros departamentos. Voy a seguirlo exactamente en la universidad. Voy a estudiar Educación Física para seguir siempre después en el deporte. En julio de este año, los remeros de las Isletas de Granada competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia, y esperamos que se mantenga el apoyo institucional y que la empresa privada se sume a este esfuerzo para que nuestros atletas puedan alcanzar todo su potencial competitivo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!